Hola vigilantes, soy Elsa, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la vida reseña del problema de los tres cuerpos de Sissing Liu. En esta ocasión quería hablaros de esta trilogía, que es el problema de los tres cuerpos de Sissing Liu. Es una trilogía publicada por el sello Nova, se empezó a publicar en 2016, en 2017 salió la segunda parte y este 2018 ha salido la tercera parte. Creo que es una de las trilogías que más me ha llegado de lo último que he leído en estos años, es una trilogía de ciencia ficción, yo considero que es ciencia ficción dura. Después de haber leído la trilogía al principio la veía un poco más ligera, como veis la primera parte no tiene nada que ver con la tercera, que ya se explaya totalmente el autor. Tiene 400, 600 y 750 páginas cada una de los tomos, son los tres de tapa blanda con su solapa, en todos los volúmenes tenéis pues entre las partes decoradas de esta forma y una lista de personajes que vamos viendo a lo largo de las novelas. La edición en general la verdad es que no tiene especiales elementos, sí que es cierto que está muy bien tratada, sobre todo que es muy valioso de esta edición. Es que se ha traducido directamente del chino por Javier Altayó y creo que ha hecho un trabajo fantástico y creo que es muy valioso porque creo que he leído dos autores chinos a lo largo de todos estos años y me imagino cuál es la razón de ello, pues es un idioma difícil de mantener la esencia del significado al traducirlo en otro idioma. Paso también en inglés, lo que sucede es que en inglés la proporción de material que se traduce del inglés al español es brutal en comparación con el material que se traduce de chino o japonés al español. Y claro, pues cuando encuentras algo bien hecho pues hay que aplaudirlo, así que Javier Altayó creo que ha hecho un fantástico trabajo traducido esta novela. Yo no soy chino, no tengo intención de aprenderlo de momento, pero sí que es cierto que se nota que hay muchísima suavidad en el relato y que de esta primera novela tenéis vídeo de seis claves en el canal, es relativamente antiguo, que se ve todo un poco oscuro, creo que se explica de forma bastante pormenorizada el contenido de esta primera novela, así que si queréis conocer de qué trata exactamente la novela pues os recomiendo que os paséis por ese vídeo. Lo hago en función de previsión de que no hayáis leído ninguna de las tres novelas. En este vídeo tampoco va a haber spoiler, pero vamos a tratar un poco más por encima. Esta primera entrega me pareció que fue una novela muy introductoria que aunque plantea muchísimo de los supuestos que vamos a seguir utilizando a lo largo de la trilogía de los tres cuerpos, no se adentra especialmente en personajes, no se adhiere a ellos, no ahonda tanto en el contexto social, cultural y psicológico en esta trama. Creo que lo hace de forma muy deliberada porque básicamente está poniendo en contacto por primera vez al lector con la trama que está teniendo lugar durante unos años un poco inciertos en los que el ser humano tiene contacto por primera vez con una especie alienígena y cómo eso afecta a la forma de vida de la humanidad y cómo va a ir viéndose a lo largo de la trilogía. Creo que trabaja muy bien la trama, plantea unos supuestos muy intrigantes y además los hace a gran escala. Creo que eso también le resta muchísima importancia a los pequeños personajes, a los pequeños matices y además hace que todo tenga que tener una dimensión más amplia, todo tiene que tener un sentido más global. Yo las he ido viendo y creo que podríamos identificarla con ciertas fases de duelo. En esta parte tenemos algo introductorio, estamos conociendo la realidad de las cosas, las repercusiones y las consecuencias que tiene esta nueva situación en la que se encuentra la humanidad. Y Sissing Liu creo que hace un muy buen despliegue de lo que pretende aportar a lo largo de la trilogía. Sí que es cierto que hay muchísimo contenido técnico, la acción está muy repartida entre la dinámica de la atención, la incertidumbre y el conocimiento de los diferentes personajes, los diferentes elementos que tienen acción en esta primera entrega. Está todo muy bien repartido, que tiene sus momentos de climas, que tiene una estructura que va muy bien con una primera entrega de la trilogía y deja a la expectativa de las siguientes partes. Creo que todos esos conocimientos técnicos que va aportando a lo largo de la novela, desde mi punto de vista cuando leí esta novela no me parecieron especialmente técnicos, dificultara la comprensión de la trama o que enturbiara la capacidad de empatizar con los personajes o con los sucesos, etc. La verdad es que me pareció que estaba todo muy bien explicado y que iba muy acorde, que necesitaban personajes, trama, etc. Creo que estaba todo muy bien y no me dificultó absoluto la lectura. A medida que va avanzando la trilogía, nos vamos encontrando con que esto tiene cada vez más densidad, etc. Entonces en esta primera parte me pareció relativamente ligero. Creo que había mucha más especulación social que realmente ciencia ficción dura. Esas tornas van cambiando a lo largo de la trilogía, así que tenedlo en cuenta. El Bosque Oscuro como segunda parte, como veis es un poquito más larga. Se incluyen nuevos personajes que tienen papeles mucho más activos, con mucha más iniciativa. Y es muy interesante ver cómo le dan tanta importancia a los pequeños detalles que consiguen crear figuras de héroe. En general, esta segunda novela va un tinte de aceptación de la realidad en la que se ha visto envuelta la humanidad a lo largo de toda la novela. Y cómo tiene que ser realmente aceptada para poder actuar en consecuencia. Cambian tanto las tornas, además hay elementos técnicos que cambian los paradigmas con los que estamos trabajando. En la primera parte había como un poco más de contexto contemporáneo, aunque era todo bastante tangible. En esta segunda entrega ya entramos dentro de un contexto más claramente definido de ciencia ficción. Tenemos muchos más avances tecnológicos que van apareciendo a lo largo de la novela. Se van implementando en la forma cultural, la forma de vida, en el desarrollo de la trama. De tal forma que es que no tiene nada que ver con cómo era en la primera parte. Va avanzando, llevando a la humanidad a un nuevo punto de conexión. Para que se dé cuenta de que estamos dentro de un contexto mucho más hostil del que realmente la ingenua humanidad es capaz de imaginar. Que es básicamente de lo que trata Un Bosque Oscuro. Está muy bien escrita, es fantástica, mantiene un buen ritmo a lo largo de toda la novela. Una vez concentrados en el tema central, no hay forma de escapar de esa dinámica que ha creado el autor. Creo que en esta tercera parte es cuando realmente conocemos el trasfondo de toda la historia. Creo que el autor mantiene cierto velo de misterio a lo largo de la trilogía con respecto a ese enemigo. Y lo hace de tal forma que contra quien más lucha la humanidad es contra sí misma. Conflicto habitual. Primero tenemos que superarnos a nosotros mismos para superar las amenazas que vienen de fuera. Se hace de forma absolutamente innegable que estamos hablando de ciencia ficción dura, una ciencia ficción especulativa. Mucho más gruesa, con muchos más términos técnicos y con muchos más elementos que no son de tan fácil acceso como en las dos primeras entregas. En la segunda parte ya estaba ahí, pero en esta tercera ya es muy evidente. Que al final de esta trilogía termina siendo muy densa en ese sentido. Aunque el autor se esfuerza en explicar de la forma más gráfica y más accesible posible. Me llegó muchísimo porque me pareció ya a un nivel filosófico. En la primera parte estábamos ya en un plano muy actual, muy físico, muy plausible, muy verosímil. En la segunda entrega estábamos dentro de un futurible plausible, perfectamente acorde con la naturaleza de la humanidad. Y en esa tercera parte ya estamos en un punto metafísico donde se pasan unos conceptos aceptables a unos futuribles mucho más difusos, que son más difíciles de aceptar y que son mucho más difíciles de cohesionar con nuestra concepción de la realidad tal como la conocemos actualmente. Entonces aquí ya entramos en la filosofía, que es lo que me fascina de esta novela. Me resultó muy parecida, me llamó mucho la atención y me recordó muchísimo a la trilogía de la fundación de Asimov. Pero Asimov siempre tiene los pies en la tierra. No tengo esa sensación tan difusa como lo tengo con esta trilogía. Mantiene un hilo conductor a lo largo de toda la trilogía que hace que en esta tercera parte llegues a esa superación, a ese fin de esa etapa de duelo y que comprendas. La vida siempre sigue adelante. Esa realidad misma es así. La vida siempre continúa, avanza, nunca se detiene. Es genial ver cómo lo desarrolla, cómo hace que la humanidad llegue a esa conclusión a pesar de todos los vaches que hay en el camino. Es genial. Y aquí ya no os puedo dar más detalles sin liarla, básicamente. Os animo muchísimo a que si habéis empezado esta trilogía, lleguéis hasta este punto porque es magnífico. En definitiva, creo que ha sido una trilogía fantástica. Es una trilogía que va ganando densidad a lo largo del relato. El autor creo que no tiene tanto carisma a la hora de escribir porque no me ha resultado tan carismático. O sea, no estoy deseando leer a Si Sin Liu por su prosa ni por los personajes que a lo largo de la trilogía van cambiando. Sino que me gusta muchísimo el contenido que ha planteado ya a un nivel un poco más global, un poco más general a lo largo de la trilogía. Y como digo, va tomando un tinte prácticamente filosófico a medida que va avanzando en la descripción de las novelas. Una obra que estoy segura que llegará al nivel de clásico. No dentro de mucho estaremos todos muy orgullosos de haber podido disfrutar esta novela con esta contemporaneidad con el autor. Creo que está mucho más allá del nivel de pensamiento tan microscópico que muchos de los autores, tanto de ciencia ficción como de fantasía, pues tienden a acuñar. Entonces es muy interesante ver cómo se expande y cómo mira hacia afuera y cómo mira desde fuera a la humanidad. Muy bien.